¿Qué pasa coadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy traemos algo que a mí me suele gustar mucho. No es la primera vez que enseño algo así en el canal, pero en este caso me llamó la atención la forma. Y sinceramente no entiendo muy bien cómo funciona. ¿Qué es esto? A ver, ya conocéis el clásico Cryptex, aquel cilíndrico que también aparece en la película del Código Da Vinci. Y después también enseñé otro Cryptex que tenía como una especie de urna donde podías guardar lo que quisieras, dinero o yo que sé, cualquier cosa. En este caso tenemos un Cryptex, pero con forma plana. O sea, entiendo yo, vaya. Ahora cuando lo saque lo veremos, pero por lo que se ve aquí es como que es una bandejita que se abre al desbloquearlo gracias a hacer una combinación de letras. Pero cuidado porque en este caso nos pone que es Junior, ¿vale? O sea, aquí se supone que no va a haber complicación, aunque en un Cryptex la complicación se la das tú, ¿no? Porque la combinación, no sé si aquí la podrás crear. Es que no lo sé, pero en los otros Cryptex podías crear tu combinación, que en principio es lógico. ¡Ah, fíjate! No había dado cuenta del detalle, o sea que literalmente lo relacionan con un Cryptex. Pensaba que me lo estaba inventando yo y que simplemente era algo similar, en plan contraseña, pero no. Bueno, fíjate. Y por otra parte tenemos esto aquí que me estoy dando cuenta, os prometo que no había dado cuenta, pero tiene la bandera de España. Cuidado. Esto se supone que hoy actúa como cubo. Si os soy sincero, no sé lo que es. Me parece que gira, o sea, tal cual como un cubo, pero vamos a tener que comprobarlo. Se llama Metamorphics. Y he visto que hay distintas formas, por ahí atrás puedo ver algo, pero no llego a entender muy bien cómo funciona. Así que después lo vemos juntos y a ver qué ocurre. Pero primero vamos a sacar este Cryptex plano. A ver. Vale, para empezar, bueno, claro, en cuanto a calidad, a ver. Oh, no me digas. ¿Qué trae los stickers? Uf. Me acaba de fastidiar un poco, pero bueno, entiendo si va unido, ¿no? Es un anillo... De hecho está el abecedario ordenado, ¿no? J-K-L-M-N, sí, vale. Importante, no está la ñ, ¿eh? De España, pero bueno, es normal. Esto no está ni diseñado ni fabricado en España, así que es normal. Ah, ya entiendo. Vale, te trae los anillos aparte porque... O sea, solo puedes pegar una vez, entiendo yo. Puedes crear la combinación una sola vez. A ver, como estáis viendo en la caja, de hecho nos lo pone por aquí, se usa en plan regalo. Y yo siempre recomiendo esto como regalo a la gente que le gusten estas cosas. Yo creo que quedas, vamos, como el mejor regalo del cumpleaños o de lo que sea. Sobre todo el típico regalo de dinero, pues, para darle el lugar de darlo en mano, que es un poco soso. Entonces, ¿por qué digo que solo se puede poner una vez la combinación? Porque lo que vamos a hacer seguramente es alinear esas rayitas que se ven ahí. Una vez que estén todas en el centro, esta es la posición desbloqueada, me imagino. Efectivamente. Vale. Ah, este es el sistema. Oye, qué cosa más sencilla, ¿eh? Pero efectiva. Y teniendo en cuenta que estos son pegatinas, o sea, que se pegan... A ver, estaría bien que vinieran recambios, ¿eh? No sé si se podrá comprar en la propia página de la marca. Vete tú a saber. Estaría muy bien, pero bueno, si al final lo usamos como regalo. Así que voy a montarlo. A ver. Por cierto, si yo ahora muevo esto así... Ya no se abre. Madre mía, ¿qué? Qué sistema más sencillito y efectivo. Me gusta, ¿eh? Me encanta cuando ocurre esto. Porque, por ejemplo, aquí tenemos el Cryptex como tal. A ver, yo tengo que decir que este es mi favorito de todos los tiempos. No os imagináis lo que pesa esto. A ver, no debe ser un kilo. Igual ya es exagerar. Pero claro, al ser tan compacto y notar que pese tanto, de verdad, impresiona. Y este cuando lo configuramos, llevamos sistema de anillos dentro que te lleva un rato, pero es verdad que puedes cambiar la combinación tantas veces como quieras. Estoy pensando que no me acuerdo de la combinación. Puede ser que fuera... A ver, ya por curiosidad, ¿eh? ¿Era Cubby YT de YouTube? No lo sé. O eso era en el otro Cryptex. Vamos a probar por curiosidad. ¿O era Rubik? No lo sé, no lo sé. Vamos a poner Cubby, la Y y la T. ¿Entiendo que era esta? ¡Sí! ¡Madre mía! Y fíjate, el anillo para gobernarlos a todos. Ah, no, que vienen dos. Ni me acordaba. Ahí están. ¿Veis? Esto también es una manera muy original de hacer regalos. Si alguien quiere ver todo el sistema que tiene dentro, cómo lo configure y el unboxing, pues que sepa que tengo el vídeo por el canal. Probablemente, si me acuerdo, dejaré el enlace en la descripción, pero a veces me olvido revisarlo. De todas formas, si no, en YouTube buscáis Cryptex Cubby y os va a aparecer de lo primero. Vale, estoy pensando que tenemos un problemilla y es que son tres letras. ¿Qué palabra hago de tres letras que me pueda gustar, que tenga que ver con algo del canal? Es que no lo sé. Y el problema es que no os puedo pedir opinión. Si esto fuera en directo, pues os lo pediría, pero ahora mismo... Bueno, se me ocurre que podíamos abreviar Cubby quitándole las vocales, o sea, solo la U, y nos queda C, B, Y. Por poner algo, porque ya os digo, hubiera estado bien que lo hubieran puesto de cuatro anillos, pero bueno, tampoco se puede pedir más. ¿Cómo lo hacemos? Que se lea de arriba a abajo, supongo. C, B, Y. Por lo tanto, ahí tenemos que poner la C. Está muy bien porque es bastante rígido el material. Y además, trae unos dientes junto a las muescas de la pegatina, no sé si lo podéis ver, para que todo encaje y no quede mal. La C ahí arriba. Todo encaja a la perfección. Perfecto. Apretamos un poquito para que se pegue bien. Pasamos al anillo intermedio. Vale, hemos dicho que pasamos a la B por quitar las vocales. Lo encajamos. Sería C, B, Y. ¿Vale? No hay que liarla. Ya nos queda la más pequeña, y luego la del centro, para que no se vea esta pieza, y que pone la marca y demás. ¿Dónde está la Y? Ahí justo. Y tendríamos, pues, QB abreviado, porque no queda otra. Ponemos la pegatina de la marca, más o menos. Esto ya me da un poco igual la orientación. Ahí. Entonces, se cerraría, aguantando ahí las distintas. Y ahora mismo tendríamos ahí el dinero guardado. Claro, ¿cuál es la gracia de esto? Porque, como veis, no voy a poder resolver nada porque he puesto ya la combinación. Ya que si esto llega a venir con una combinación secreta, pues, hubiera tenido un problema. Dentro de lo que cabe son tres, tres, por lo tanto, tampoco hay tantísimas combinaciones. Se podía probar. De hecho, yo recuerdo que de pequeño, alguna vez, me entretenía abriendo candados de estos de combinación, que justamente tienen tres ruedecitas, del cero al nueve. Y lo que hacía era, pues, el típico problema de combinatoria, pero manual. Lo que años después he hecho con programación, y se hacía súper rápido, pues, lo hacía manual. Ponía cero, cero, y abajo probaba cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Aumentaba un dígito del de en medio, o sea, cero, uno, y volví a probar. Cero, uno, cero, uno, dos, tres, cuatro. Básicamente, el típico problema de recorrido de combinatoria, ¿no? Pero manual. Y a mí me divertía. Y cuando lo abría, pues, oye, una satisfacción. Así que, como veis, esto ya viene de pequeño, ¿eh? No es que me haya dado ahora, sino que siempre me han gustado estas cosas. En fin, vamos a abrirlo. Tampoco tiene mucha emoción, porque lo hemos hecho nosotros, pero lo que os decía es que esto se tiene que regalar junto a algún tipo de acertijo. Algo que a esa persona le haga pensar. Si no, ya os digo, simplemente hará como cuando yo de pequeño con el candado y ya está. Irá probando todas las combinaciones posibles. O sea, que imposible no es. Pero tendría mucha más gracia si le ponéis un acertijo, algo que tenga que pensar, resolver, para llegar a esa combinación de letras. O incluso cada letra que sea un acertijo, eso ya lo podéis currar vosotros como queráis. Ponemos la combinación y se abre. Y bueno, ya veis, justo por ahí debajo tenéis espacio, ¿vale? Para meter, pues, tampoco cabe mucha cosa, pero lo típico. Está hecho para billetes o tarjetitas, yo qué sé. Así que nada, lo bloqueamos. Y para la colección, me ha gustado mucho, ¿eh? Aunque sea Junior. A ver, yo soy Junior, pues, ¿qué quieres que te diga? Simplemente porque está compuesto por tres letras en lugar de cinco. Bueno, pues ya está Junior, pero... O igual el aspecto, no lo sé. Al fin y al cabo es un Cryptex y a mí me ha gustado mucho, ¿eh? Pensaba que no me iba a gustar tanto, lo digo de verdad. Pero ya sabéis que me fijo mucho en los detalles y este puzzle los cuida mucho, ¿eh? Simplemente el hecho de que hayan puesto las ruedas dentadas y las pegatinas con las muescas para que encaje todo perfectamente. Solo con eso ya quiere decir que quien está detrás del diseño se preocupa por los detallitos. Así que, para mí, un 10. Y antes de pasar al cubo, aprovecho para recordaros que os podéis suscribir si todavía no lo estáis, que es totalmente gratis. Y básicamente sirve para que cuando yo suba un vídeo no os lo perdáis y os aparezca, pues, al entrar a YouTube. Y ya que estamos, si os ha gustado ese mini Cryptex, a mí me ha gustado mucho, ¿eh? De verdad, es que iba con las expectativas bastante bajas. Si os ha gustado igual que a mí, bajad ahora mismo y reventad este vídeo a likes para que yo me entere. Y si veo una cifra bien alta, eh, buscaré más tipos de Cryptex y cosas de este estilo que yo sé que a más de uno os gusta. Así que ya sabéis, os doy 5 segundos para que bajéis. 1, 2, 3, 4, listo. Eh, voy a hacer un zoom, ¿vale? Para ver este mecanismo y para aprovechar la cámara. A ver, eh, para algo la he comprado. Perfecto. Ahí está. Fíjate, fíjate cómo se ven todos los detalles. Se ve hasta el reflejo de los tornillos. Bueno, o sea, no puedo estar más contento con la cámara, ¿eh? Tengo que decirlo. Es el segundo vídeo que grabo y ya he cambiado algunas cosillas que no me gustaron del anterior vídeo. Así que poco a poco vamos a ir mejorando. Pero bueno, ¿de qué se trata esto? Gira bastante mal. O sea, tenemos este tipo de giros. ¿Y qué más? ¿Qué me estás contando? Pero, 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 a ver, a ver. Vamos a quedarnos con la forma bastante sencilla, la verdad. Tampoco hay mucho que mirar. Simplemente todo el centro amarillo, pero me preocupa un poco. O sea, cada tornillo es un eje. Ah, pues sí que es un cubo realmente. O sea, es un cubo bastante extraño y que yo siempre veía en la tienda de Puzzle Master y no lo compraba porque no sabía lo que era. Pero sí que es un cubo con los tornillos un poco así a la vista. El giro, pues, tengo que decir que he girado cubos peores. Así que tampoco está tan mal. Por cierto, supongo que ya lo sabéis, pero en la descripción justamente abajo si desplegáis tendréis los enlaces de compra tanto de esto como del Mini Cryptex por si hay alguien que le interesa meterse a mirar precios y demás en Puzzle Master. Que si no me equivoco el Cryptex estaba muy bien de precio no me acuerdo pero bueno, lo podéis revisar vosotros en el enlace. Mira, aquí tenemos toda una base o sea que simplemente oye, es como muy fácil este cubo, ¿no? Claro, al tener tantas piezas iguales las amarillas y las rojas también son todas exactamente iguales no tienen orientación lo podemos resolver ahora mismo en un momento. Vale, mejor quito el zoom que tampoco es plan marear. O sea, un ratito está bien pero tampoco hay que abusar. Vale. Es que es muy sencillo porque ahora me guardo esta pieza subo su compañera no, de hecho, claro ya está están ahí emparejadas entiendo que si guardo a ver, por lo menos se me van a subir dos solo me va a quedar una bueno, que de hecho es que como no tienen orientación yo voy a poder hacer esto y ya está. Bueno, creo que estamos ante un cubo bastante sencillo tengo que decir que de nuevo tenía las expectativas muy bajas no sabía lo que era no sabía siquiera si iba a poder girarlo y me ha sorprendido para muy bien porque creo que es un cubo de nivel tirando abajo bastante bajo pero que si se lo das a alguien que no sabe nada de cubos le va a costar un rato o sea, no es de los cubos más fáciles que tengo por lo tanto está ahí en el nivel bajo pero no de lo más fácil así que nada más esto ha sido todo os vuelvo a recordar que si queréis que traiga más puzles de este estilo tipo cryptex acertijos a mí me llama mucho la atención pero está en vuestras manos si lo queréis tenéis que reventar este vídeo de likes toda esa gente que no está suscrita hoy es el día os podéis suscribir y así no os perderéis ningún vídeo os dejo los enlaces de compra de estas dos cosillas en la descripción también el vídeo de este cryptex a ver si me acuerdo y ya que estamos os dejo también mi instagram que es donde realmente estoy más activo donde voy subiendo stories a diario de lo que me pasa de lo que voy comprando así que yo os recomiendo que me sigáis espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós y